Mujer alegre, optimista, su misión es dar amor Siempre al pendiente de todos, la brujita del amor Dios es su todo, es su fuerza, te abraza en desilusión Tu bandera es la humildad, tu escudo es la lealtad Nos sentimos satisfechos, mucha confianza nos das Si estamos desesperados, te buscamos, siempre estás Luzma Ortega es tu nombre, digna bruja de hermandad La fe es tu pasaporte, hacia un mundo que es real Quien te da al mirar tus cartas, la fórmula al descifrar Interpretación perfecta, la confianza que nos das Si tu problema es trabajo, busca un sendero de luz Si tu amor es desamor, busca un sendero de luz La distancia con tus hijos, busca un sendero de luz Cuando no encuentres salida, busca un sendero de luz Si no tienes esperanza, busca un sendero de luz Luzma Ortega es tu nombre, digna bruja de hermandad La fe es tu pasaporte, hacia un mundo que es real Quien te da al mirar tus cartas, la fórmula al descifrar Interpretación perfecta, la confianza que nos das Si tu problema es trabajo, busca un sendero de luz Si tu amor es desamor, busca un sendero de luz La distancia con tus hijos, busca un sendero de luz Cuando no encuentres salida, busca un sendero de luz Si no tienes esperanza, busca un sendero de luz Que te ayuda cuando quieras, la brujita del amor La brujita del amor La brujita del amor